¿Cómo te sientes? Hola. Mucho mejor. Igual no me quiero confiar. La doctora dijo que las cosas pueden empeorar en cualquier momento y todo depende de mi estado emocional. Y me imagino que con la visita de Beto se complica un poco. Reni. Reni, yo sé que mi presencia te mortifica mucho. Pero solo te pido que por favor te acuerdes que este bebito, este bebito inofensivo, inocente, es tu hermanito. Y aunque me odies, piensa que lo llevo conmigo. Al margen de todo, voy a tener un hermanito o hermanita. Se van a llevar muchos años. ¿Te sobra como para ser su papá? Siempre cuando sea de mi papá o de Beto. Disculpa. Si no que con todo lo que está pasando, hay muchas dudas. Tranquilo. Es normal tener dudas. Yo, por ejemplo, dudo si has vuelto con Maricucha. ¿Con Maricucha? ¿De dónde sacas eso? Tú dirás. El otro día dormiste en su cuarto, ¿no? Sí, pero... ¿De ahí a volver? En absoluto. Fue para que no me refríe. No hemos vuelto y tampoco volveremos. Y ya sabes, por culpa de quién. Yo pienso. ¿Ustedes de verdad estaban tan bien antes de que yo lo arruine todo? Porque veo que ella se ha consolado bastante rápido. Con Julito. Y bueno, con todo lo del concurso de baile. Ellos dos no tienen nada. Para bailar también tienen que tener química. Los vi el otro día en un en vivo. Estaba aburrida. Más bien... ¿Sabes si Beto la sigue rondando? Ok, mejor me voy a ir. Reni, perdón. Perdón. Disculpa. Solo que no sé. Por lo que veo, Maricucha, ella no se preocupa tanto por ti. Y tú deberías hacer lo mismo. Y eso debería tranquilizarte, ¿no? Que ella rehaga su vida. Si tanto la quieres, ¿por qué tú no vas a poder estar con ella? Descansa. Bien. ¿Cómo va el plan? Bien. Creo que bien. Poco a poco, pero bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!